Buenas noches a todas, a todos y a todes en esta nueva edición de Género y Deporte, viernes por la noche, viernes de Género y Deporte, en esta nueva edición donde seguiremos un tema que llevamos tratando desde hace desde el mes pasado, si mal no me equivoco, desde abril, donde hablamos sobre el cuerpo, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro grandioso cuerpo, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de la fisioterapia todo lo que tiene que ver desde el punto de vista estético las manifestaciones que puede tener el cuerpo en nuestro entorno y como las emociones también nos pueden afectar y el día de hoy toca seguir con estas con esta serie de programas pero ahora desde la perspectiva de dos grandezas entrenadoras que me acompañan el día de hoy y que a continuación leeré parte de su semblanza para para que se den una idea de qué tan importantes son la a las invitadas que tenemos el día de hoy comenzando con María de Jesús Ortega León la cual este tiene sus estudios en Grand Master en entrenamiento de fuerza y alto rendimiento deportivo en el en la Universidad Tecnológica de México también tiene maestría en medicina veterinaria y su técnica por parte de la de la facultad de de la facultad de de la universidad este y también cuenta con un diplomado en epidemiología también también esforzado por la universidad en experiencia laboral deportiva cuenta con la vicepresidencia de la asociación de levantamiento de presa de pesas en la UNAM de dos mil veinte a día de hoy también es secretaria de la asociación de levantamiento de pesas de dos mil seis a dos mil diecinueve entrenadora en jefe de la ALP UBUNAM de dos mil veintiuno a la fecha entrenadora de levantamiento de presas en gimnasio de alterofilia en ciudad universitaria a partir de abril de dos mil dieciocho a octubre de dos mil veintidós y es entrenadora de levantamiento de presas de pesas en la escuela nacional preparatoria número ocho miguel Echulz desde octubre de dos mil veintidós a la fecha y también el día de hoy nos acompaña Consuelo Velázquez que tiene título en arquitectura dado por la facultad de estudios superiores de Acaclan de la universidad es aficionada a la danza y a partir del dos mil cuatro dedicada a la promoción, difusión, investigación, y profesionalización de la natación artística y danza acuática. Inició como entrenadora en el Club España en dos mil ocho y posteriormente en el Club Toluca y desde ese entonces se afilió a la asociación de natación de la UNAM. En el dos mil diez recibe invitación para entrenar a un club canadiense en Montreal durante tres años. Así que ya saben a quién tenemos aquí y les doy la más cordial bienvenida a María y a Consuelo, muchas gracias por estar aquí, es un honor deberá tenerlas por acá el día de hoy. Muchísimas gracias Yair, agradezco mucho la invitación, es un honor compartir este espacio con la maestra Consuelo, una maestra de gran experiencia contigo, que ya tienes experiencia con estos programas y es una oportunidad muy importante para que nosotras como entrenadoras también demos parte de lo que pasan con nuestros atletas en patacambios corporales, fisiológicos, emocionales. Gracias por la invitación. Bueno, pues también pues agradecemos muchísimo la invitación aquí el equipo de natación artística, pues un tema muy interesante el que vamos a tratar porque aunque no lo crean, la natación artística tiene muchos antecedentes de que los varones gustan de bailar en el agua igual que nosotros las mujeres, pero pues por alguna razón por ahí los dejaron un poco a la orilla, sin embargo, hoy nuevamente se incorporan con esta iniciativa del Comité Olímpico Internacional de la Inclusión en donde pues nuevamente vamos a poder disfrutar de la danza acuática, la natación artística con ejecuciones de los varones y de incluso duetos mixtos, también ejecuciones con mujeres. Muchas gracias Consuelo y muchas gracias María y me gustaría comenzar esta esta edición de Género y Deporte, comenzando con María, que nos dijeras cómo ha sido esta estos cambios corporales que ha presentado pues ahora sí tus tus estudiantes, tus pupilos desde la alterofilia, así que María, si gustas arrancarte desde ahorita, el micrófono y el espacio es totalmente tuyo. Muchísimas gracias, les voy a este compartir una presentación que preparé el día de hoy con mis atletas, si me permiten, ya se está viendo, ¿no? Se está cargando, ya se ve. Ok, perfecto, entonces, pues bueno, nuestro deporte levantamiento de pesas es un deporte muy antiguo, como la humanidad misma, bueno, lo que trabajé con mis muchachos fue realizar encuestas, ya sabemos que ahorita las herramientas tecnológicas son algo muy importante para podernos comunicar y se realiza de una manera más rápida y eficiente este tipo de estudios, ¿no? Les hice varias preguntas, bueno, les hice tres preguntas principales sobre los cambios físicos, los cambios fisiológicos y los cambios psicológicos que han tenido a partir de la enseñanza y la práctica de este deporte, ¿no? Dentro de los cambios físicos, ¿qué ha notado al practicar levantamiento de pesas? Bueno, cabe destacar que estas encuestas yo las realicé con los chavos que ahorita estoy trabajando en prepa 8, o sea, son alumnos de iniciación, con varios de ellos empecé, los más antiguos son de noviembre para acá, entonces sabrán que llevan poquito tiempo entrenando, ¿no? Pero han habido cambios muy notorios. Dentro de los cambios físicos que ellos más han notado, este, por supuesto, es el aumento de la fuerza, el aumento de la masa corporal, la definición, este, corporal también, en algunos, la pérdida de grasa, mayor flexibilidad y la coordinación y equilibrio, si todos, este, casi todos refirieron haber tenido, pues, gran cambio en este aspecto. Dentro de los cambios fisiológicos que también ellos han podido notar es la mayor resistencia cardiovascular, la disminución de grasa corporal, de nuevo, la mayor movilidad articular y algo bien importante que es la disminución de fatiga al realizar actividades cotidianas, ¿no? Esto es algo muy positivo porque, pues, los muchachos ya comienzan a volverse más activos y empezamos a dejar de ver que los chavos son sedentarios, el uso de las redes sociales y muchas de las actividades que ahora realizan como hobbies, pues, se prestan a que estén todo el tiempo detrás de un monitor, detrás de una pantalla, ¿no?, un celular, este, tienen oportunidad al practicar pesas de formar un grupo social en donde, pues, todas las actividades y la pertenencia que ellos tienen dentro de este, de este círculo social que sería el levantamiento de pesas, los ayuda a salir adelante de todo, de todo esto que socialmente estamos envueltos, ¿no? Ahora, dentro de los cambios emocionales que ellos han tenido, me da gusto, este, mediante esta encuesta compartirles que se ha, se ha visto reducida la intensidad de las emociones, como la ira, el enojo, la agresividad, la ansiedad, lejos de lo que uno pueda pensar que al levantar pesas uno puede ser más agresivo o imponerse y todo este tipo de cuestiones. Los muchachos, este, han aumentado su seguridad y confianza en sí mismos, ha mejorado su autoestima muchísimo, la disminución del estrés, se sienten con energía, tienen más disposición para realizar sus actividades y esto también, no solamente dentro del gimnasio, sino en el área académica y dentro de sus hogares, ¿no? Este, un par sí mencionó lo de la popularidad, ¿no?, porque, pues, sabemos que cuando practicas un deporte hay más gente que se interesa en lo que estás haciendo y eso mismo produce que se vayan jalando los demás atletas para la práctica o para, pues, integrarse a un equipo deportivo, no solamente en el levantamiento de pesas, ¿no?, sino en cualquier disciplina deportiva, pues, tus atletas son los que hablan de tu trabajo y son los que hablan de todas estas cuestiones y son los que jalan a las nuevas, a los nuevos integrantes, ¿no? Ahora les voy a presentar algunas fotografías de mis atletas. Ella es Abigail Salomón Flores, con ella llevo trabajando aproximadamente unos ocho años. Si vemos del lado izquierdo, está de rosa, era cuando apenas empezó a entrenar pesas, ahorita ya es tercer lugar de Universidad Nacional, de hecho ya se va a presentar. Ella nos menciona que ha cumplido metas que nunca se imaginó realizar, ¿no? Hacen cosas que, pues, que nunca se hubieran imaginado que iban a poder lograr, ¿no?, como un cambio físico, el aumento de fuerza, este, el manejo de sus emociones. Él es Adrián Ruiz, él empezó a entrenar conmigo en noviembre y si ven el cambio es muy notorio, de la reducción de la grasa corporal, tiene mayor seguridad, ha mejorado su rendimiento académico y él lo que nos dijo fue que más gana el que nunca deja de intentar. No, ya se atreven a empezar a crear este tipo de frases. Ella es Bebeta Mejía Juárez, con ella también tengo trabajando desde, me parece que entró a finales de noviembre, se nota, es evidente su cambio, ¿no? Este, y lo que ella me mencionaba mucho al principio, yo la notaba un tanto de caída y todo este asunto, ahorita tiene muchísimo más autoestima y yo siempre le menciono que ha mejorado su aspecto físico y no solamente el aspecto físico hablando de reducción de tallas, sino que yo la veo más contenta. Ya hace mucho más cosas, la, pues el, la mejora en sus, en su cuestión académica también ha sido muy notoria, ¿no? Y ella lo que nos dijo, yo no levanto pesas, las pesas me levantaron a mí, ¿no? Este, ahora tenemos a Diego Altamira, él nos menciona que pues las pesas le cambiaron la vida, si se nota, pues no tenía tanta definición muscular como ahorita, como ahorita la tiene, él comenzó conmigo desde octubre, él sí siente eso desde el principio de, de mi incorporación a la preparatoria número ocho. Ella es Tania, ella disminuyó de peso también, ella cuando entró conmigo pesaba setenta kilos, ahorita pesa sesenta y dos, bajo ocho kilos y lo que me dice es que no entiendo cómo bajé si ni siquiera hice dieta, ¿no? Pero la disciplina es la que, la que, lo que le ha llevado a tener estos resultados y por el contrario, ella es Miranda Mendoza. Cuando se integró conmigo, ella pesaba cuarenta kilos, ahorita está pesando cuarenta y cinco y sí se notan los cambios corporales, ¿no? Y ella siempre está buscando un, un nuevo objetivo. Entonces, pues les agradezco la atención. Les dejo de compartir. Muchas gracias, María, por compartirnos al menos un, una parte, ¿no? De lo que se, de lo que se trabaja en la, en la halterofilia, en la preparatoria número ocho. Y ahora, Consuelo, ¿cómo, cómo están las cosas por, por, por el nada artístico? ¿Qué se, qué se cuece por ahí? Del micrófono y el espacio es totalmente tuyo. Muchas gracias. No sé si me permitiera compartir. Vamos a ver. Vamos a compartir. Aquí estamos. Ok. Bueno, pues yo les quiero hablar un poquito de cómo es también, cómo ha sido el origen de la natación artística. Y pues resulta que, pues el hombre siempre ha querido expresarse, el ser humano siempre ha querido expresarse y dominar el agua. Esta expresión corporal no le da origen a la danza en compañía de la música y aquí vemos esta imagen en donde vemos los elementos que van a conformar nuestra disciplina. El agua, la música y ya unos inicios de movimiento. Es muy interesante ver que resulta que la natación artística es la base para la natación artística es la base para los demás deportes de desplazamiento acuático. Increíblemente, aunque no lo crean, estos grabados que vemos de que datan de 1840, 50, 50, particularmente esta es de un libro que se llama El arte de la natación, de nada más y nada menos de Benjamín Franklin. Benjamín Franklin era un amante de la natación y este grabado que vemos, que aparece en su libro, es de una exhibición que hizo él en el río Támesis en Londres, en donde él hace, él le llamaba natación ornamental en esa época. Entonces, desde la época, desde mucho tiempo antes, sí había cuerpos de ballet acuático, performan sobre el agua, en donde lo que se pretendía es hacer ejecuciones con música y participaban tanto hombres y mujeres. Obviamente, era como con una situación más de arte circense, como de espectáculo y realmente no se preocupaban tanto por la técnica o por tener una forma deportiva. Sin embargo, allá en Inglaterra, que son pioneros de muchos deportes, apareció la Royal Academy para certificar todo lo que ya era la técnica de natación y aquí podemos ver otras grabados en donde podemos ver ejecuciones con hombres, sí, de elementos básicos de que realizamos en natación artística. Estos elementos servían como pruebas para certificarlos en seguridad acuática, para que se pudieran convertir en salvavidas. Entonces, lo que podemos ver es que como tales lo veían como realmente como una parte de su forma deportiva correspondía más a mantenerse en el agua, a desplazarse en el agua, no tenía un enfoque artístico todavía. Posteriormente, vemos que conforme se fueron evolucionando y se fue incursionando a que se convirtiera esto ya más en espectáculo como lo vemos aquí, ya se convirtió más en valer acuático y es importante ver cómo tenemos tanto hombres como mujeres, sí, aquí es un grupo pequeño, pero vemos que tanto hombres como mujeres participaban en esta disciplina. Otra fotografía muy interesante y muy halagadora para mí es que esta otra foto que tenemos aquí, ay Dios, me fue, perdón, esta foto que tenemos aquí es ciudad universitaria con un grupo de natación, en esa época se llamaba ya nado sincronizado, en donde vemos hombres y mujeres, pero nuevamente era algo como de exhibición, como que pues vamos a hacer flotes y nada más, ¿no? Es importante mencionar que para esas épocas que era más o menos 1955 con los Juegos Panamericanos, pues es el somatotipo, era más o menos como lo que vemos aquí con estos nadadores y que en donde vemos que en películas de Hollywood, como con Esther Williams y aquí este nadador que era un campeón olímpico, pues hacían ejecuciones de natación artística, pero veamos cómo era su somatotipo, ¿no? Bueno, y bueno, pues así fue evolucionando la natación artística y se fue etiquetando el nado sincronizado posterior a cómo fue evolucionando como deporte y se fue etiquetando solamente para las mujeres, pero este nadador que se llama Bill May, siempre ha estado incursionando para que se incluya los varones nuevamente como deporte y aquí lo vemos, logró su objetivo y ya para el 2015 él logra que se acepte la natación artística como deporte, la natación artística varonil como deporte. ¿Qué es lo que tiene él? Él es un acróbata y aparte pertenece al Cirque du Soleil. Obviamente el arte circense va más encaminado a la danza, a las acrobacias, es un gran acróbata y esto es lo que hace que si se dan cuenta aquí en esta fotografía que tenemos se ve un poco más como cuerpo de nadador, pero conforme él fue haciendo ejecuciones acrobáticas y más hacia la danza, vemos cómo su forma deportiva fue cambiando. También es importante mencionar que cuando ya en Rusia se fueron preparando estos nadadores, vemos cómo su somatotipo ahora ya es más como un bailarín. ¿Por qué? Porque también las nadadoras son más como bailarinas, ¿sí? Y por eso es que yo les doy el término de nadarines, porque son nadarinas y nadarines, ¿vale? Porque no somos ni buzos, ni clavadistas, ni nadadores, ni guatépolis. Nosotros bailamos en el agua, ¿vale? Entonces, esto que ustedes decían del somatotipo, cómo ha venido evolucionando nuestra disciplina, pues lo podemos ver aquí, ¿no? También es importante mencionar que no solamente se tienen ejecuciones en nuestra disciplina, así como deporte, porque el grado de dificultad es sobre el agua, pero como ustedes puedan ver, también tenemos el concepto de danza acuática en donde podemos ver aquí a los nadadores, que junto con las chicas también, cómo van teniendo ese somatotipo que en donde nosotros necesitamos que tengamos una masa muscular que nos permita mayor flotabilidad mediante la elongación del cuerpo, ¿sí? Para ello entonces nosotros vemos cómo nuestra disciplina, cuando es nado sincronizado o ahora recientemente llamada natación artística, el mayor grado de dificultad será mantener nuestro cuerpo sobre el agua, por eso es que el que nosotros encontramos el centro de gravedad y el centro de flotación de nuestro cuerpo requiere de un conocimiento de kinestésico para que nosotros logramos encontrar y alinear esos centros de gravedad y flotación que nos permitan subir y mantenernos en el agua. También es muy importante lo que es la danza, lo que se le llama la danza subacuática, con lo que podemos ver este tipo de ejecuciones. ¿Qué pasa con los hombres? Existe el paradigma de que no tienen flexibilidad, flexibilidad, pues al igual que dicen que las mujeres no tienen fuerza, pero bueno, estarán de acuerdo que todo mediante una preparación física adecuada, estableciendo las metas y los objetivos que pretendemos, pues se va a lograr. Aquí por ejemplo vemos que tanto puntas como extensión de un nadador y de otro están en igualdad de circunstancias, ¿sí? Y este, ¿cuál es la diferencia? Que bueno, además de eso tienen que también desarrollar una gran capacidad de apnea. Y bueno, pues en esta parte de otras figuras del Ciel du Soleil, pues vemos que también pueden hacer las realizaciones y la expresión artística junto con toda la suavidad de los movimientos que va a requerir cada uno de los conceptos que queremos transmitir y que también se deberán de ver reflejados con la forma de nuestro cuerpo. Pues eso es lo que yo les puedo ofrecer. Les puedo decir que dentro de la universidad, como pudieron ver, pues hemos sido pioneros junto con el Deportivo Chapultepec de la natación artística y bueno, pues por el momento ahorita no tenemos hombres, pero quisiera hacer la invitación para que tanto hombres como mujeres vengan a aprobar nuestra disciplina. Nosotros hemos preparado varios hombres, varios chicos y bueno, pues sí les podemos decir que hay muchas vacantes. Vengan, atrévanse a hacer esta disciplina que seguramente les adjuntará y que la van a disfrutar cada día más y van a ir avanzando y rápidamente. Gracias. Muchas gracias Consuelo por esta grandiosa introducción y presentación sobre el lado artístico y sus derivados desde la perspectiva artística y la perspectiva deportiva. Y ahora entrando en conversación, me gustaría comenzar a hacerles una serie de preguntas a ambas y que de ahí pues surgiera la conversación tanto entre nosotras tres y también en los comentarios de Facebook. Igual un agradecimiento enorme a quien nos están siguiendo por ahí. Y me gustaría comenzar con la primera pregunta, la cual sería que si, bueno, ya me han dicho que estos cambios al menos en el poco tiempo que llevan entrenando, ya sea un par de meses o incluso puede que hasta en semanas se llegan a percibir estos cambios. Y me gustaría ya hablar sobre las rutinas de ejercicio. Si estas son como que lo principal para que el cuerpo de sus deportistas tengan algún cambio. María, me gustaría comenzar con cesión de esta pregunta. Sí, gracias Jair. Bueno, las rutinas de entrenamiento no son la base de estos cambios físicos, ¿no? Yo creo que, bueno, en mi experiencia como deportista y ahora como académica me doy cuenta que los cambios principalmente vienen de la parte psicológica de los atletas, de cómo los llevas, porque si ellos no tienen una buena preparación psicológica no te van a soportar las cargas de entrenamiento que tú les vas a proporcionar, ¿no? Entonces todo viene desde la mente, desde su bienestar emocional. La manera en cómo he visto a los muchachos, bueno, ahorita en esta experiencia de que estoy en semillero, pues ha sido muy bonito ver el crecimiento de todos ellos, porque pues llegan con sus inseguridades, llegan pensando que tal vez no pueden practicar un deporte como es el levantamiento de pesas, porque está muy estigmatizado todo este asunto de levantar peso, y tienes que hacer tu labor de convencimiento con ellos, ¿no? Simplemente decirles, darles la confianza para que ellos se atrevan a practicar un deporte como cualquier deporte, ¿no? El levantamiento de pesas sí está muy pues estigmatizado, ¿no? A las mujeres, a las niñas siempre les dicen que no, que pues que van a dejar de tener hijos, que se van a poner como hombres. Hay, hay muchísima controversia en todo este asunto, a los hombres pues que se van a quedar chaparros, este, hay muchos mitos respecto de esto, entonces es difícil que únicamente con la carga de entrenamiento, con las rutinas físicas asignadas, pues se logren estos cambios físicos. Va muy de la mano, como en todo, de la parte psicológica, ¿no? De la confianza, de que se generen un autoconcepto de ellos mismos diferente al que posiblemente se les ha mostrado, se les ha inculcado desde edades tempranas, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, María, y sí, la importancia, ¿no? De, del combatir los estereotipos de cuerpos y en general, en el entorno ya de la vida en general, con que si practicas tal cosa o si haces, o si haces, ya es situación, pues te va a pasar algo, ¿no? Cuando no necesariamente, y no está como comprobado que suceda eso, y también eso como que limita a que, a que las personas, pues, avienten a hacer las actividades. Y ahora, Consuelo, te pregunto lo mismo que si al menos el ejercicio físico es esencial para que haya un cambio en el cuerpo, al menos en la natación artística. Pues es básico. O sea, para nosotros sí. Es verdad que la parte psicológica sí es bien importante y para que ellos, tanto ellos como ellas, vayan viendo sus avances, pero para nosotros sí es bien importante. O sea, tenemos chicos que llegan con las rodillas completamente dobladas y tienes que ir enseñándoles cómo aplicando la fuerza y con la dosificación correcta, enseñándoles cómo tienen que respirar para que vayan mandando el oxígeno a sus fibras y poco a poco, con mucha perseverancia, y dándoles una metodología de cómo tienen que ir aplicando las fuerzas, no solamente para ir abriendo, porque en nuestro deporte no es nada más que seas flexible. Tienes que hacer fuerza elástica, porque te tienes que estirar para poder mantenerte sobre el agua. Además de estirarte, tienes también que hacer unos movimientos completamente diferentes porque además nos tenemos que sostener con las manos y para ello tú vas a ir viendo cómo tus brazos se van marcando, se van haciendo más definidos, pero también más fuertes. Tus muñecas, tus articulaciones, tus piernas se van alargando, las puntas, pero además desde el centro tienes que enseñar cómo proyectas la energía al infinito desde tu core hasta... y para eso necesitas elongarte. Y hay que enseñarlo, y hay que enseñarlo y hay que prepararlo, porque lo tienes que hacer con fuerza, lo tienes que hacer, además nosotras, con velocidad, y para eso lo tienes que entrenar. Y esa velocidad te va a ir dando también una forma del cuerpo, ¿vale? Otra cosa bien importante, la higiene de postura. Nosotros somos bailarines acuáticos, nadarines, ¿sí? Por ende, la higiene de postura es muy importante. Nuestro deporte se califican líneas, ángulos, trayectorias, y si tú no tienes una higiene de postura, te hundes. Y si tú no aplicas una fuerza para mantenerte, te hundes. Y todo eso es con nosotros y es la preparación física. Y entonces tú vas viendo cómo tus atletas, tus nadarines, van modificando su cuerpo. Simplemente empiezan a hacer natación artística. Y yo te aseguro que estando con nosotros, por lo menos crecen dos o tres centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros nadamos aquí, no nadamos así. Van fortaleciendo su espalda y es increíble cómo. En una semana, por enseñarles a caminar bien, a respirar, porque pocos saben respirar, a respirar y a poner una postura de guía, ganan centímetros. Y al tiempo, el que les enseñes a tener una buena postura, ayuda a que el abdomen baje. Que les enseñes a respirar, como los bailarines, que es con los pulmones, ayudan a que se vaya definiendo su cuerpo. Muchas gracias, Consuelo. Y parece que sí, este, este, lleva como que buenos resultados, hasta incluso en la respiración, ¿no? Que es algo que hacemos diario y en todo momento en la práctica del deporte. Sabemos. Y ahora me gustaría ya entrar un poco en la cuestión de competencias. Comenzando con Consuelo, ahora para esta pregunta. Si es que estos cambios corporales que llegan a haber en esta, en la práctica del nado artístico, si también, si estos cambios también como que imponen algo de respeto, ¿no? O sea, y lo digo entre comillas en el sentido de que, pues, al ver a una persona, al menos en el caso del nado artístico, que sea muy flexible o que se vea como que puede mover fácilmente su cuerpo, apantalle tanto al público como a su competencia. Así que, Consuelo, te repito la pregunta. ¿Los cambios corporales, hablando en competencias, son usados como una forma de imponer respeto? Sí, el micrófono está apagado, Consuelo. Sí, nuestro deporte cada día crece más, cada vez más difícil y cada vez tiene más acrobacias. Va a ser impresionante ver como un grupo de chicas sin tocar el piso, simplemente con la fuerza de las piernas, impulsan a otra nadadora que va a ser un clavado en donde llega a alcanzar hasta 4 o 5 metros, y vuela y cae en mi nado. A nivel de competencia hay parámetros de altura. Yo soy juez nacional. Y entonces hay parámetros. Si, por ejemplo, este es tu cuerpo, lo vamos a poner, estas son tus piernas. Entonces hay parámetros. ¿Qué tanto sacas el cuerpo? 10, 9, y así lo vamos clasificando. Cuando saltan, ¿qué tantos metros salen las nadadoras saltando? Es lógico que es impresionante aquella que más salte. Y ahí te va. La definición para el grado de dificultad o lo difícil de la natación artística es mantener la mayor parte del cuerpo arriba del agua. Entonces, para eso necesitas mucha fuerza, necesitas mucha extensión, necesitas mucha amplitud de movimiento, y la que tenga todo eso, además de una linda sonrisa y aguante mucho la respiración, lleven el ritmo y lo hagan al mismo tiempo que sus compañeras, y que se note que no les cuesta nada de trabajo, van a ser las que ganan. Bien, Consuelo, muchas gracias. Entonces el saber o el tener como que más fuerza o el ver qué tan lejos sale una competidora, aparte de impresionar al público, también sirve como para ganar puntuación más alta en el aspecto deportivo. Y ahora, María, te repito la pregunta, los cambios corporales, hablando en cuestión de competencias en halterofilia, ¿son usados como una forma de imponer respeto? Bueno, mira, sí y no, sí y no, porque aquí hay dos lados. Parte de, bueno, el entrenamiento, el levantamiento de pesas, evidentemente desarrollas una masa muscular y una conformación física impresionante, porque la base de este deporte es la preparación física, la preparación de las articulaciones. Algo muy importante también es la parte psicológica, lo vuelvo a repetir, porque muchas veces dejamos de lado esto y, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Yo tuve la experiencia cuando fui atleta de alto rendimiento que en alguna ocasión cuando me presenté en una Copa Gala de Campeones, todas las demás levantadoras, bueno, ahí se presentaban las mejores levantadoras del país, ¿no? Independientemente de la división de peso corporal. Entonces ahí la competidora que ganaba era la que levantara la mayor cantidad de kilos respecto a su peso corporal. Créeme cuando te digo que las demás competidoras por mucho me rebasaban en cuanto a composición corporal. Tú las veías y era una cosa impresionante ver la conformación física que tenían. De repente como todas empiezan a pasar, va subiendo de peso la barra, entonces no puede bajar el peso de la barra cuando estás en competición. Tenemos tres intentos de arranque y tres intentos de envión. Me percato de que yo todavía no salía a competir, que ya se estaban presentando casi todas. Yo vi unas chavas que de verdad estaban preparadas, bueno, que el aspecto físico, el aspecto en cuanto a desarrollo muscular era impresionante. Y nos damos cuenta que esto no es algo determinante. Por lo menos en mi deporte no lo es. Porque aquí viene lo que es la voluntad férrea. No, mi entrenador me dijo, yo le pregunté a mi entrenador, oye, ¿por qué todavía no salgo? Y él me dijo, tú no te preocupes. Y me dice, si todavía no sales es porque vas a ganar. Entonces fue así de ok. Cuando yo salí, o sea, te lo juro, ojalá hubiera preparado alguna fotografía de cuando yo empecé a levantar pesas. Bueno, de esa época era una persona muy delgada, muy bajita. Sí estaba preparada mentalmente muy bien. Mi entrenador me dio todas esas bases. Físicamente también estaba muy preparada. Poseía una cantidad impresionante de fuerza. Y cuando salgo y levanto, todos se quedaron sorprendidos. Porque pues cuando te vas a imaginar que alguien con esas características corporales va a tener esa fuerza, esa explosividad, esa velocidad y esa determinación. Esa voluntad para realizar ese tipo de levantamientos. Es lo que yo trabajo muchísimo con mis atletas. Que no se dejen llevar ni se dejen impresionar. Porque muchas veces me decía mi entrenador, piensa que a veces las piernas tan grandes que tienen que tú deseas tener son de chocolate. No siempre es un, no siempre un músculo que se ve aparentemente fuerte va a ser el más fuerte, ¿no? Entonces en el levantamiento de pesas sí influye el cómo se ven físicamente. Porque pues esto te genera autoconfianza, ¿no? Y la manera en cómo te comportas. Caso contrario, hay atletas que, y hay muchas anécdotas a nivel olímpico y mundiales, están documentadas en libros. En donde se habla de que hay veces que hay competidores que están muy bien preparados físicamente, técnicamente. Pero hay otros competidores que los superan en la parte psicológica. Y aunque esos competidores estén tan bien preparados y se dan impresionantes los que están mejor preparados en la parte psicológica. Y obviamente en cuanto a técnica y táctica para las competencias, son los que terminan ganando las competencias. Entonces sí llega a ocuparse como un arma, pero más que nada la seguridad que tú proyectas o que proyectan tus atletas dentro del área de calentamiento y la seguridad con la que salen a realizar sus ejecuciones es más determinante en competencias en cuanto al levantamiento de pesas. Muchas gracias por la respuesta, María. Y sí, y de hecho con este pequeño punto de partida que mencionabas sobre el estado emocional y mental, me gustaría comenzar la siguiente pregunta contigo, la cual es que, bueno, ya en tu presentación de la alterofilia en la preparatoria 8, nos mencionabas que algunos de tus ejemplos, que además de que estaba esta mejora física, también había esta mejora emocional, esta mejora en otros compromisos fuera de la alterofilia en este caso. Y la pregunta que te quería hacer era, para que si puedes entrar más a fondo, era si la relación que existe entre estos cambios físicos con el estado de ánimo de tus estudiantes, ahora sí que, como tú les digas de cariño a tus pupilos, ahora sí que si podías entrar más a fondo en esta parte, ¿tú cómo has percatado, ya de manera emocional, mental, estos, cómo es que al menos el hacer anterofilia afecta en la vida de tus estudiantes? Bueno, pues, los cambios son muy notorios, los chicos llegan tímidos, los chicos llegan encorvados, llegan dudosos de si sí es correcto que vayan a presentarse a la práctica de este deporte, y al paso del tiempo se les tiene que trabajar mucho esta parte así de, no, es que cualquiera puede levantar pesos, tú no te fijes si eres muy delgada o si estás pasada de peso o si esto, aquí todos nos manejamos por divisiones de peso corporal, trabajamos muchísimo en que haya un respeto entre todos ellos, ¿no?, que se hablen con respeto y con cariño, que se apoyen en todo momento, todos, que formen un grupo social muy unido, porque es como les comento, nosotros somos más que familia, formamos más que familia porque nos la pasamos muchísimo tiempo juntos, y muchos de los cambios que yo he notado es que les cambia la manera en cómo se comportan, la postura, se ven más erguidos, bueno, empiezan a caminar erguidos, se sienten más contentos en cuanto a su aspecto físico, y ellos notan hasta el más mínimo cambio, ¿no?, y si no lo han notado, pues yo sí les hago referencia, ¿ya viste cómo te pusiste?, ¿ya viste cómo te crecieron los brazos? Y esto, se trata de reforzar muchísimo esta parte, ¿no?, para que, pues, no abandonen el levantamiento de puestas ni ninguna otra actividad que quieran realizar. He notado cambios también emocionales en cuanto a los aspectos académicos, porque, pues, tienen muchísimo interés en competir, porque les platico de las competencias, de los viajes, de las presentaciones, porque esa es la culminación de nuestro entrenamiento, ¿no? Tenemos también de definir que varios, que todos tenemos diferentes objetivos, si tenemos una definición de lo que es el éxito para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, también eso es lo que se les trata de inculcar y lo que platico muchísimo con ellos, y lo que veo en ellos que buscan, plantan sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, eso es indispensable, y, pues, yo los veo más comprometidos en cuanto al estudio, en el aspecto académico ya son más comprometidos, también se les inculcan valores, y yo los veo también que dejan de faltar a sus clases, porque es lo que les comento, si estás viniendo a entrenar también puedes ir a tus clases, a muchos de ellos les pido también el horario académico para ver a qué hora les toca entrar a clases y estar muy al pendiente de esta parte, porque es como les comento, si tú no estás feliz y tú no estás tranquilo en tus demás áreas de la vida, tú afectas el entrenamiento cuando vienes aquí conmigo, no estás en paz, tu mente está volando en otras cosas, ¿no? Que si hice la tarea, si ayudé en la casa, si me peleé, cualquier cosa. Entonces, si he notado esos cambios, tienen una actitud más empática, los veo contentos, comprometidos, disciplinados, perseverantes. Pues yo qué te puedo decir, son mi orgullo, son mi orgullo mis atletas, de verdad es parte de lo que más amo en mi vida y es mi motivo de levantarme cada día, además de mis hermosos hijos, ellos son parte de mi familia también, mis niños del gimnasio. Muchas gracias, María. Es una reacción en cadena, entonces, de que si es comprometido en una... Si son comprometidas, comprometidos, comprometides en un aspecto, ya el resto se va dando solo, ¿no? Por las ganas y la motivación. Y ahora, Consuelo, te repito la pregunta, ¿qué tanta relación hay entre el estado de ánimo de tus nadarinas y nadarines con los cambios corporales que tienen derivados del deporte? Pues bastante, porque obviamente cuando ven la disciplina, pues todos quieren bailar en el agua y ver a qué, todos quieren llegar a hacer lo que ven, ¿no? En los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales. Pero es bien importante sí guiarlos en esta preparación psicológica que nos dice esta María, es bien importante eso para que nosotros los vayamos guiando a establecer sus metas y sus objetivos poco a poco. Nosotros tenemos una metodología que se llama la danza y que desde la iniciación hasta el nivel ocho, es como una escuela de talento. Nosotros vamos teniendo objetivos diferentes y los vamos llevando poco a poco. Esta es una disciplina que por lo menos se tiene que iniciar con dos horas diarias cuando ya vas empezando. Cuando tú ya estás en competencia, tienes que entrenar por lo menos cuatro horas diarias, normal, y hasta seis, siete horas cuando ya vas a preparar una competencia. Entonces, obviamente, como bien dice María, pues entonces, ¿qué va a pasar con mi escuela? ¿Qué va a pasar con mi vida familiar? Y entonces, psicológicamente, sí tienes que ir fortaleciendo mucho a tus atletas para que permanezcan. Y sobre todo en esta, ¿qué pasa? Nosotros somos una disciplina. Sí hay una entrega también en los demás deportes, sí, pero aquí sí tiene que ser un grado de compromiso, pero aunado viene otro adjetivo que se llama sacrificio. Porque son tantas horas las que les tienes que dedicar, y por lo menos tienen que ser seis días a la semana, que tu gestión de tiempo, y aquí es donde viene mucho el coaching y la parte psicológica tiene que ser muy eficiente y muy efectiva. Entonces, sí debes de tener mucho cuidado en cómo vas a ir diseñando, y les tienes que enseñar a tus atletas, cómo tienes que ir diseñando tu calendario, tanto en el mes, con tus exámenes, con tus compromisos, como desde la hora en que te levantas, la hora en que te acuestas, la hora en que tienes que alimentarte para poder tener un rendimiento. Y tienen que ir aprendiendo que los diferentes periodos del macrociclo deben ir acompañados con las diferentes dosificaciones de tiempo que le tienen que dedicar. Entonces, esa parte de gestión del tiempo en la natación artística, y según yo, en cualquier otro deporte, cuando ya quieres hacer rendimiento, es básico si quieres alcanzar tus metas. Y bueno, y volviendo a eso, obviamente, tú los tienes que ir guiando de acuerdo al nivel que tienen. Si son de iniciación, les estableces parámetros que ellos tienen que alcanzar. Si no los alcanzas, pues pasas lista y dices, a ver, bueno, pues es que si vienes un día, pues no lo vas a hacer. Pero seguramente los que vinieron continuamente, pues, lo van a alcanzar sus metas y eso los fortalece. Y entonces, pues, ¿qué vas haciendo? Pues los vas animando, les vas poniendo música que a ellos les gusta, les das opción para que ellos interpreten lo que quieren hacer. Y bueno, pues, eso enriquece el espíritu porque ellos vienen a bailar. Y los haces felices. Y sobre todo haces felices también mucho a los papás. Les encanta. Y a las abuelitas también les encanta venir a ver la asociación. Sí, siendo este, igual como lo mencionábamos en la parte de María, una reacción en cadena. Si todo está, si logra estar organizado, se empieza a mover todo, ¿no? Ya curiosamente se empieza a acomodar todo de manera mágica, pero realmente no es mágica, sino que ya es cuando es uno cuando pone el esfuerzo y ya es como se van dando las cosas. Me gustaría ya hacerles como una última pregunta, igual hablando sobre estos cambios emocionales, comenzando contigo, Consuelo. ¿Cómo es que al menos los estereotipos de que están fuera del deporte, si llegan al menos a chocar en algún momento con lo que se hace de nado en cuestión de cuerpos? Si los estereotipos de afuera, hablando ya de cuerpos, llegan a afectar tanto a tu deporte y por ende a tus a tus nadarinas y nadarines. Te escuchamos, Consuelo. Bueno, son dos puntos de vista. Desde el punto de vista biomecánico, el somatotipo ideal para un nadarino o una nadarina es que tengan piernas y brazos muy largos y que su torso sea más corto. Porque biomecánicamente con que le apliques buena fuerza a tu abdomen, vas a tener una altura muy larga y vas a tener más elementos para expresarte y vas a dibujar más líneas y obviamente vas a obtener más altura. Entonces, aquellas chicas que tengan ese somatotipo de piernas largas, brazos largos y un torso corto con una muy buena higiene corporal, van a estar, van a tener más facilidad. Sin embargo, sobre todo aquí en la universidad, nuestra disciplina es incluyente y aunque existen parámetros, obviamente, igual que en el ballet ruso, en donde todas tienen que ser largas, güeritas y blancas y aquellas que tienen un cuello corto o que tienen un cuerpo bastante o de piernas cortas, pues entonces van a quedar fuera, ¿no? Un poco. Sin embargo, aquí en la universidad, ¿no? Nosotros abrimos las puertas para todo mundo y al igual que la maestra En Paz Descanse Gloria Contreras, nosotros hacemos y desarrollamos una disciplina incluyente, ¿no? y a todo mundo les enseñamos y sacamos habilidades de todos y hacemos rutinas y hacemos ejecuciones especiales para cualquier tipo de cuerpo y bueno, lo medimos de acuerdo a los parámetros que se logren. Entonces, eso nos hace ser como muy equitativos y bueno, pues ya cuando te quieres ir a Juegos Olímpicos, pues ya son otras cosas porque ya también hay otros intereses y pues sí, ese es el tema. ¿Qué tiene México? No sé si tuvieron la oportunidad de ver ahora las nuevas rutinas que hubieron. Está sacando una gran ventaja porque tenemos chicas que son largas, cortas, largas, cortas. ¿Qué pasa? Que utilizan sus recursos y ahora las chicas que son pequeñas son las que saltan. ¿Por qué? Porque los clavadistas más pequeños que tienen brazos cortos, piernas cortas son muy buenas para los altos y entonces ahí es donde viene nuestro valor agregado como equipo mexicano y como un estilo para mantenernos en el top ten del mundo, ¿no? Entonces, eso es muy bueno y creo que México ha encontrado una manera muy eficiente de poder ser influyentes en nuestra disciplina que por ende dejaría afuera a muchas chaparritas y de pierna corta. Lo más importante es que en cualquier ambiente se sienta esa inclusión y que todas y todes y todes estemos seguras, seguros y seguros en cualquier lugar en el que estemos parados. Eso sería lo de destacar y lo más importante. Y ahora, María, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo es o si es que al menos los estereotipos del exterior que se tienen en relación con los cuerpos afectan a tu deporte y a tus estudiantes? Bueno, es una pregunta muy importante. Creo que pues todos sabemos la respuesta a esta pregunta, aunque no es como pues del todo no se habla tan abiertamente, ¿no? Porque ahorita en la época en la que estamos viviendo pues ya tenemos más cuidado con cómo calificamos a cierto tipo de personas, ¿no? Este, por así decirlo. Las mujeres siempre se les ha relacionado con actividades que tengan que ver con sensibilidad y con artes y todas estas cuestiones. Igual a los hombres se les ha encasillado en cuestiones que tengan que ver con fuerza, con agilidad y así. Si vemos, por ejemplo, en mi deporte, ahorita las medallas que se han obtenido a nivel olímpico en levantamiento de pesas para empezar desde el año 2000 que abrimos con oro con Soraya Jiménez que en paz descanse. Después de ahí se nos viene Damaris Aguirre, Luz Acosta, actualmente nuestra campeona chapaneca que es Aremi Fuentes. Todas son medallas olímpicas de mujeres, ¿no? Lejos de lo que cualquiera pueda pensar. O sea, ¿cómo las mujeres? A partir de que en los años 90 ya se empezó a incluir el levantamiento de pesas a nivel mundial y olímpico que en el 2000 en Sidney cuando participó Soraya Jiménez fue la primera vez que se incluyó el levantamiento de pesas femenil en unos Juegos Olímpicos. Entonces, a partir de ahí ¿cómo es posible que sean las mujeres las consideradas como el sexo débil por así decirlo las que estén dando la cara en este deporte, ¿no? Sin menospreciar el trabajo que han realizado los hombres porque ha sido muy importante. Ahorita ya se están colocando la selección mexicana de levantamiento de pesas ya se está colocando en el ámbito internacional también en el equipo varonil. Ahorita la halterofilia en México es un equipo muy fuerte es a donde se le encamina también a los atletas universitarios porque pues nosotros somos entrenadores entrenadores de pues de de deporte representativo ¿a qué nos referimos con esto? Que hay que representar a nuestra universidad ¿no? Hay que representarla con orgullo pues si se presentan muchísimos este tipo de estereotipos hay chavos y chavas y chaves que van a preguntar al gimnasio y tienen estas inseguridades de cómo se me va a poner el cuerpo ¿no? Y también los mismos padres no permiten que los que los chavos se acerquen al deporte porque piensan que se van a lastimar o que van a quedar inválidos o que no van a crecer este que las chicas se van a poner como hombres cuando que pues el aspecto de una mujer no está relacionado con su musculatura ¿no? De hecho cualquier deporte realza la feminidad de las mujeres y realza la masculinidad de los hombres no hay un cuerpo como tal específico que deba de tener una mujer o un hombre ¿no? Entonces este si es difícil romper con todos estos paradigmas si está muy estigmatizado el levantamiento de pesas en cuanto a las mujeres en mi época fue muy difícil fue muy difícil practicar este deporte porque pues eres señalada ¿no? Ahorita ya hay más apertura y de hecho hay más mujeres levantando pesas en la práctica del levantamiento de pesas y los chavos que se acercan a esta disciplina pues yo los veo contentos con ver a sus compañeras como entrenan y como ven la fiereza con la que ellas entrenan levantan cómo se comportan y ellos terminan aprendiendo también de ellas y caso contrario también las chicas aprenden de sus de sus compañeros hay veces que durante el entrenamiento mezclo hombres con mujeres para que entrenen con barra varonil que esto también les mejore la garra a las mujeres la barra femenil es una barra de 15 kilogramos es una barra más delgada por el tamaño que comúnmente tenemos las mujeres que es menor pero este si se trata de ser como lo mencionó la maestra Consuelo pues de que seamos incluyentes ¿no? y de que se respeten los gustos de cada uno de los chicos sí igual recalcando esto que mencionas de que realmente como que estas es 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 desafortunadamente llegan a frenar a algunas personas a lograr lo que quieren cuando al menos la búsqueda de estos espacios como este y como de pues de cualquier otro espacio es que pues todas todos y todes las personas pues nos sintamos como en confianza y en seguridad de poder ser quien somos y también pues hasta expresar lo que lo que pensemos sin temor a que pase algo ¿no? y pues ahora ya para concluir no sé si a Consuelo o a María les gustaría agregar algo más en relación al tema del día de hoy algo relacionado a su deporte no sé ¿a quién le gustaría comenzar agregando algo? Consuelo bueno pues yo quisiera felicitar a nuestros chicas de natación artística y bueno mencionar que acaban de lograr unas medallas muy merecidas allá en el mundial de Egipto y también mencionar que una de esas medallas se ganó precisamente con el dueto mixto en donde participa ya hombre y mujer y bueno pues nuestros nadadores mexicanos en selección pues ya empezando a ganar medallas entonces pues reiterar nuevamente la invitación a que se sumen a realizar también esta disciplina aquí en la alberca de Ciudad Universitaria y que fortalezcamos el deporte porque el deporte nos ayuda a abrir oportunidades de inclusión nos ayuda a disfrutarnos más como seres humanos como individuos y que el deporte y la disciplina que hagamos sea un espacio de convivencia sana en mente cuerpo y espíritu muchas gracias Consuelo María algo que te gustaría agregar antes de concluir con la edición del día de hoy sí lo que quiero expresar es agradecimiento por parte de nuestras autoridades universitarias una gran un gran agradecimiento para nuestro director y licenciado Alejandro Jiménez Varela que permite la creación de estos espacios que apoya que se realicen estos programas le agradezco mucho también pues agradecer a nuestra Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas que ha estado haciendo un gran trabajo porque pues el equipo mexicano ha sacado muchísimas medallas últimamente en los campeonatos internacionales hacer meseos de que una de nuestras competidoras bueno compañera y universitaria Laura García pues ya se ha presentado a nivel internacional y pues apenas obtuvo un bronce ya fue convocada para otra competencia quiero felicitarla también por eso invitar a los chavos que estén interesados en la práctica de levantamiento de pesas para que se acerquen que se den una oportunidad de probar y de vivir lo que es esta experiencia de practicar un deporte y de hacerlo a nivel competitivo que yo creo que es como el estar en una competencia es la culminación de todo tu esfuerzo de todo el sacrificio que haces y también agradecerle a mis atletas los quiero mucho chicos gracias por formar parte del equipo y por hacer cada uno de mis días especiales gracias muchas gracias María muchas gracias Consuelo y hasta aquí llegaríamos con esta edición de Género y Deporte muchas gracias a todas las personas que estuvieron comentando el apoyo hacia tanto la profesora Consuelo apoyo hacia la profesora María igual muchas gracias por el interés que han tenido al estar aquí de principio a fin del programa igual también a sus reacciones muchas gracias a cada una de ustedes y pues esto sería todo por el día de hoy muchas gracias y nos vemos en otra ocasión buenas noches muchas gracias también a ustedes y pues también gracias a nuestro director y a todos por allá David gracias gracias a nada gracias